Bueno, primero, también gracias a ti Fabricio por contar conmigo para este pequeño tutorial de la mosca leonesa. La mosca leonesa, la mosca ahogada, se conoce desde el siglo III, siglo IV seguramente, porque en el manuscrito de Astorga de 1624 dice textualmente, probado por siglos de experiencia. La mosca de león es el mayor componente, vamos a decir, de pluma que lleva el gallo de león. Daros cuenta que toda la mosca, todo lo que es el ala está compuesta por pluma de gallo de león. Tanto moscas de invierno como moscas de verano, la mosca de invierno o la de verano la diferencia es que va aclarando más. Va cogiendo otro tono distinto y la pluma va madurando más. Ahora mismo se están conociendo este tipo de pesca en otros países, quizás porque es de las más eficaces que hay. Daros cuenta, por ejemplo, esto es una cuerda de verano, daros cuenta que con cinco moscas estáis pescando a cinco alturas distintas, pero distintas totalmente. Estáis pescando con un rastro, que es la que va por detrás de la boya, que va sobre 35 o 40 centímetros por detrás de la boya y está haciendo como una ninfa. Estáis pescando con una ahogada, que es la siguiente, que es la que va al lado de la boya. Lo que hace esa mosca es estar arriba prácticamente emergiendo, está a la altura de la emergente. El semiahogado, que es una mosca que ya ha hecho la postura y ya va cayendo para abajo. El semibailarín, es una mosca que va cerca de la mano y al mover la caña va saltando en el agua, igual que el bailarín. Esos son los nombres. La boya, la pesca a la leonesa, lleva una boya que se llena, se media de agua para poder lanzar. Espero que en Ecuador, por lo menos, practiquéis esta modalidad de pesca, ya que, como os digo, es de las más eficientes que hay. Un abrazo para todos y en mi canal de YouTube, si tenéis algún problema, Tomás Gil, os espero. Gracias.